Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Según un editorial de la revista Forbes, muchos críticos aseguran que estos multimillonarios están, abro comillas, errando el tiro al mirar a las estrellas y dejar atrás un planeta plagado de problemas que las grandes inversiones que ellos están haciendo podrían solucionar. La apuesta por el espacio se produce en un momento particularmente vulnerable del planeta que estamos dejando al ir al espacio, la Tierra. La pandemia sigue causando muchísimas muertes y las históricas olas de calor además que se suceden hacen temer que la crisis climática haya alcanzado un nuevo nivel peligroso. Miren lo que está sucediendo en las inundaciones en Alemania, son apocalípticas. Miren lo que está sucediendo, por ejemplo, en China también, con inundaciones. De hecho, entre las posibles consecuencias han advertido desde las Naciones Unidas, las regiones pobres del planeta podrían sufrir hambrunas generalizadas como consecuencia de ambos problemas. De ahí que estos viajes al espacio estén generando un grandísimo debate social en el que nosotros, desde donde sea, queremos intervenir con esta reflexión, con esta clase, con esta investigación. Incluso, amigos y amigas, se ha elaborado una petición de change.org para no permitir que besos este multimillonario vuelva a la Tierra, que se quede en el espacio. Hasta la fecha, esta petición ha conseguido más de 150.000 firmas bajo la premisa de que los multimillonarios, abro comillas, no deberían existir ni en la Tierra ni en el espacio. Pero si deciden lo segundo, pues que se queden allí, en el espacio, que no regresen a la Tierra. Qué lindo lo que dice por aquí en mi cuenta Instagram, arroba MP de Spirela, Elisa Quinn. Dice, el viaje más importante es hacia nosotros mismos y hacia nuestros hermanos. Ojalá así pensase el puñado de multimillonarios. Forbes además dice que el cambio hacia la privatización no solo ha puesto a las empresas de los multimillonarios, a la cabeza de los logros científicos, sino que ha acelerado el impulso de los programas de turismo espacial que tienen un precio restringido únicamente, no a los ricos, a los ultra, a los ultra ricos, a los ultra ricos. Evidentemente, evidentemente hay un lado oscuro entonces de este turismo espacial. Un lado preocupante, oscuro, turbio, inhumano. De hecho, un estudio de la NASA y de The Aerospace Corporation estima que dentro de cinco años se realizarán mil viajes anuales al espacio con fines puramente turísticos. Lo que poco se habla de esta industria es que tiene, además de toda la inmoralidad de gastos, la posibilidad de provocar un desastre ambiental. La investigación explica que el Ogin, escuchen bien este detalle, el Ogin que emitirá el turismo espacial en la atmósfera disminuirá hasta 0.7 centígrados la temperatura de algunas zonas del planeta y la aumentará hasta 0.8 grados en regiones como la Antártida. Además, 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 las regiones ecuatoriales podrían perder 1% de su cubierta de ozono, mientras que en los polos la capa de ozono podría crecer en un 10%. Vamos a ver más en detalle lo que estamos planteando sobre el turismo aeroespacial en este video del canal alemán Deutsche Welle. Adelante, por favor. El impacto ambiental del turismo espacial puede ser devastador. Un estudio de 2010 concluyó que, de realizarse lanzamientos de cohetes frecuentemente, estos podrían afectar a la atmósfera terrestre y acelerar el calentamiento global, como si la crisis del clima no fuera suficientemente grave. De hecho, el turismo aeroespacial aún no ha despegado y ya es una industria millonaria. Lo repito, el turismo aeroespacial aún no ha despegado y ya, señoras y señores, estamos hablando de una industria multimillonaria. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.